El Cardenal Leopoldo Brenes se mostró cercano con los familiares de las víctimas de la represión en Nicaragua, quienes son recordadas durante este mes de abril. Es bien triste que se hayan realizado esos acontecimientos que ya hace tres años que de una u otra forma marcaron la vida del pueblo de Nicaragua y también dejó una huella muy dura en muchas familias, sobre todo en las madres que perdieron un hijo. Siempre recuerdo una frase de una de las madres que decía que cuando una mamá da luz a un hijo siempre lo da con dolor, pero la pérdida de un hijo, el dolor es mucho más grande. Por eso nosotros durante estos días, de manera especial el domingo, ofrecimos la intención de la Santa Misa por todos aquellos nicaragüenses que en esos momentos perdieron la vida, pero también oramos por las mamás para que el Señor les dé la fortaleza, les dé el consuelo, porque prácticamente el único que puede consolarlo es la apertura hacia el Señor, porque a veces uno no encuentra palabras para consolar a una persona, así que sin duda alguna esto es parte de nuestra historia de Nicaragua y parte de la historia de cada uno de nosotros. El religioso sostiene que la labor de la Iglesia en los acontecimientos sociopolíticos de hace tres años siempre estuvo apegada a la misión humanitaria promovida desde la fe. Abrimos nosotros nuestros templos en aquel momento, siguiendo la idea del Santo Padre de que muchas veces nuestros templos pueden ser hospitales de campaña, y luego los sacerdotes prácticamente todos trataron de apoyar indistintamente a aquel que necesitaba el auxilio, el consuelo del sacerdote, el apoyo del sacerdote, siempre lo tuvimos. Entonces esto también forma parte de nuestra experiencia de ser una Iglesia cercana también al pueblo, indistintamente sea quien sea. Nosotros estamos siempre teniendo como base el Evangelio, que nuestro punto de referencia no es ninguna ideología ni ninguna cosa por el estilo, sino que nuestra base de predicación y de nuestra vida es el Evangelio. Marcos Medina, Noticias 12.